deciros algo, porque aquí estáis las gentes de Podemos. Mirad, para nosotras, no solamente, por supuesto, para mí, también para Vicky Rosel, para Ángela, para Tere, para Lidia, para Isa, hubiese sido más fácil cuando empezó la reacción machista y la ofensiva de los sectores más reaccionarios del Estado contra la ley solo sí es sí, hubiese sido mucho más fácil decir, miren, sí, la ley tiene un error, un error garrafal, que, como todo el mundo sabe, ha cometido el Ministerio de Justicia, que es del Partido Socialista. Creo recordar, no estoy seguro, de que esta misma Irene Montero era la que decía que no iba a haber ninguna rebaja de condenas a pederastas, a violadores, a agresores sexuales por la ley del solo sí es sí, que aquello no era más que un bulo machista. La misma Irene Montero, que después, cuando empezó a haber, por supuesto, rebajas de condenas a violadores, agresores sexuales y pederastas, salió a decir que, en realidad, eran unos jueces machistas los que eran responsables de esas rebajas de condena. Pues la misma dice ahora que, sí, que la ley del solo sí es sí, tenía un error garrafal, pero que era del Partido Socialista ese error, del Ministerio de Justicia. Se puede tener cara, se puede tener jeta, se puede tener rostro, se puede tener pachoné, se puede tener mucha cara, mucha jeta, mucho rostro y mucha pachoné, y luego se puede ser Irene Montero. Bienvenidos a Distrito TV, bienvenidos a Con España a Vueltas. Empezamos la tertulia de este domingo. Bueno, pues estamos en una semana que se ha... puesto así como raruna, una semana donde continúa desarrollándose ese esperpento llamado investidura, que no sabemos si al final acabará con una transgresión total de la Constitución, del Estado de Derecho por parte de Pedro Sánchez. El caso es que la cosa ha llegado a un punto tal que el Partido Socialista se ha visto obligado a expulsar a alguien como Nicolás Redondo Terreros. Lo cual motivaba que algunos miembros del Partido Socialista salieran a criticar esa expulsión, además de criticar la amnistía. Por ejemplo, uno que salía a criticar esa expulsión era Felipe González. Vamos a ver el vídeo. Nicolás Redondo Padre, una pequeña explicación. Me hizo... convocó una huelga general siendo parlamentario. Convocó una huelga general... no se acuerdan, ¿verdad? Convocó una huelga general por el tema de las pensiones, de la reforma de las pensiones. Nunca, nunca, nunca se me ocurrió pensar que eso se penalizaba con expulsión. Que era una cosa seria, no era una opinión. Doña Arantxa Cabello, muy buenas noches. ¿Qué tal está usted? Pues buenas noches, encantada. Encantada de estar aquí. Don Asistimermans, ¿qué tal está usted? Muy buenas noches. Pues un poco alarmado. Bueno, ¿qué les ha parecido a ustedes esta expulsión de Nicolás Redondo y las palabras de González? Yo digo que el armado porque ya tengo memoria suficiente para acordarme... o sea, ya tengo edad suficiente para acordarme de que Felipe González se equivoca. Nicolás Redondo Padre, Nicolás Redondo Urbieta, no era parlamentario, había renunciado a su escaño de diputado más de un año antes. Pero es verdad todo lo demás. ¿Qué me ha parecido? Me parece... Bueno, lo que yo he dicho, no soy original en esto, hace tiempo, el Partido Socialista hace tiempo que no existe como partido. Es una máquina de poder autocrática copada por una serie de gente. Es una empresa cuyo objetivo es el poder absoluto y para eso estudia profundamente cómo puede, por una parte, violar a su conveniencia la Constitución y las leyes, cómo puede saquear el Estado y, por otra parte, qué configuración, de hecho, tiene que hacer en la sociedad española para conservar el poder absoluto. Eso es el Partido Socialista. Entonces, es una desgracia que siga habiendo gente que crea que el Partido Socialista es algo más que una máquina de poder sin escrúpulos. Doña Venza. Bueno, coincido, coincido que el Partido Socialista es una máquina de poder sin escrúpulos, pero desde hace muchísimo. Es que incluso la creación del Partido Socialista, ahora que ya se sabe, después de muchas décadas o varias décadas, pues ya se sabe cuáles son los orígenes, que no eran tanto la lucha de aquellos desfavorecidos, porque han demostrado que para ellos ha sido el asalto al poder y vamos a decirlo así, fríamente, para forrarse. Entonces, dentro de esa maquinaria de poder, pues resulta que a este señor, que es nuestro, desgraciadamente, nuestro presidente del gobierno, yo creo que le han otorgado ese poder y no nos engañemos, no solamente las urnas, sino un respaldo, un respaldo de los poderes fácticos que existen en España y que la gente, pues quizás no los conoce, yo tampoco lo había planteado hasta hace relativamente poco y yo creo que lo que está saliendo ahora mismo es una facción de aquellos poderosos que se han dado cuenta de que la deriva de España no va a ser tan rentable como ellos pensaban y que ahora hay que poner pie en pared y le están lanzando dentro del Partido Socialista ciertos mensajes al señor presidente del gobierno para decirle que por aquí no vayas, porque si vas por aquí seguramente esta rebelión que tú tengas pues se puede materializar en uno que falte o dos y yo creo que no es una cuestión de ideales, es una cuestión simplemente de viabilidad de un Estado que yo creo que desde el punto de vista económico no es viable. Lo que pasa es que, a ver, por volver a Nicolás Redondo, es decir, además de la casualidad de que el otro día, bueno, estaba yo por la calle, tenía una reunión, entonces me encontré en la terraza, vamos, vi en la terraza de un hotel a Nicolás Redondo, que estaba solo en esa terraza y hablando por teléfono y cuando volví de la reunión seguía solo en una terraza próxima hablando por teléfono y decía claramente y me dicen entonces, te van a echar del partido. Bueno, Nicolás Redondo tiene un error, o sea, tiene un error de base, que es socialista, el socialismo es un error, pero se puede, es un error claro, es decir, es la intención sobre el resultado, es un error económico y es un error moral, pero es un error. Hay gente que cree en el socialismo, que se cree socialista de buena fe, pero eso ya no existe en el PSOE. Nicolás Redondo es un ejemplo ético, es una persona que se ha jugado la vida continuamente y no solo se ha jugado la vida, sino que ha, bueno, esos, los que, en fin, los que hemos ido mucho, vamos mucho por el País Vasco, lo sabemos, han vivido, los que han decidido dar la cara año tras año, no solo es que se ha jugado la vida, sino que han decidido vivir con una limitación enorme, ¿no?, continuamente acompañados de escoltas, con muchas limitaciones. Eso es Nicolás Redondo, y Nicolás Redondo es un ejemplo ético. En un partido que es un ejemplo, o sea, en todos los ejemplos de actuación del Partido Socialista en los últimos 15, 20 años, es un ejemplo de sinvergonzanería. Recordemos cómo a Nicolás Redondo Terreros, cuando el Partido Socialista y sus terminales mediáticas deciden que hay que ir a la estrategia de alianza con el nacionalismo, porque si no, no hay manera de ganar a la derecha. Nicolás Redondo Terreros, que en el País Vasco tenía una entente cordial con el Partido Popular para tratar de arrebatar el País Vasco al nacionalismo, le montan una campaña infame donde con temas personales, ninguno de los cuales era delictivo, le fuerzan a dimitir amenazándole con empezar a remeter contra su familia. O sea, hemos llegado a ese punto de mafia hace muchísimo tiempo, y Nicolás Redondo Terreros efectivamente al final dimitió, pero siguió en el partido manteniendo las posturas que él pensaba que eran correctas. Y ahora lo que vemos es que se le expulsa de un partido que sin embargo no tendría ningún reparo en admitir mañana como militante a Arnaldo Oterri. Es que es tremendo. Sí, efectivamente. Yo creo que en el Partido Socialista, quizás no tanto en el Partido Socialista, sino en los militantes del Partido Socialista, o gente que vota al Partido Socialista, hay gente bien intencionada. Yo conozco a gente bien intencionada o que pecan de estar quizás no demasiado bien informados. Quieren creerse el mito de que el Partido Socialista ayuda y tiene unos ideales y que ayuda a una cierta parte de la población. O sea, yo creo que eso existe y de hecho no quiero pensar que todo el mundo que vota al Partido Socialista tenga tan claro que este presidente del gobierno y el Partido Socialista que le rodea pues es una máquina del poder, poder, poder y para saquear el recurso de los españoles. Yo quiero pensar eso. Pero es cierto que yo siempre que me acerco, y es verdad lo que dice don Luis, a aquellos ciudadanos que han estado viviendo el terrorismo, yo siempre tengo una sensación de que algo bueno tienen que ver ellos que yo no veo y que efectivamente como ideología, además el socialismo es un error y eso queda demostrado, pero sí quiero pensar que todavía hay gente que todavía está equivocada, que no quiero pensar que todo está perdido porque yo creo que hay una parte de la izquierda que debería entender que eso en lo que ellos creen pues es que no existe. ¿Pero podéis crepar de ti, Arantxa? Es decir, yo también estoy de acuerdo en que hay gente bien intencionada, pero la polarización que ha sido intencionadamente creada en la sociedad española tiene unos efectos nocivos, brutales y masivos. Es decir, ese militante que tú dices que es bien intencionado, sin embargo, una inmensa mayoría de esos votantes bien intencionados están polarizados y por lo tanto piensan en abstracto, piensan, y por eso justifican su postura, piensan que la derecha es mala en sí, es decir, que es mejor cualquier cosa, es decir, el pacto con nacionalistas, con lo que sea, que lo que ellos llaman la derecha. La derecha no tiene ningún significado porque para ellos derecha no es el PNV en la medida en que puedan pactar con ellos, no es Junts en la medida en que puedan pactar con ellos, la derecha es todo lo que se opone a tu plan, es una cosa muy orgullana, pero es así. Entonces ese mismo militante bien intencionado, que yo lo conozco, buena persona, ¿verdad?, que habla contigo, sin embargo está lleno de odio, de un odio abstracto. Te está diciendo que, por supuesto, que cualquier cosa que colabore con el socialismo, con su Partido Socialista es buena, y por lo tanto el Partido Popular o Vox, etc., son malos, pero malos es malvados. El siguiente paso que no da esa persona buena es decirte, es el paso lógico, que es decir, por lo tanto tú eres un enemigo del pueblo, tú deberías ser eliminado. No te lo dice, es una buena persona, no lo entiende. Pero su razonamiento lleva a eso, la polarización de la sociedad española que ha creado el socialismo, el maniqueísmo de buenos y malos, es tan salvaje que dudo mucho de que existan en el Partido Socialista militantes y votantes bien intencionados. Yo quiero seguir pensando que pueden existir, de hecho yo vivo en un mundo, yo soy funcionaria de carrera y trabajo con muchos funcionarios, y en el mundo de los funcionarios, sobre todo en la Administración General del Estado, es un mundo de izquierdas. Y yo conozco a gente que es buena gente y que están profundamente equivocados. Y es que me niego a pensar que esa polarización ha llegado al 100%. Que el porcentaje de mayoría es ese, puede, pero me niego rotundamente, y yo creo que esa polarización, que la han trabajado porque les era rentable, que no se nos olvide, que Zapatero ya dijo en su momento, en aquella entrevista con Gabilondo, nos conviene, nos conviene. ¿Hay algún socialista, te pregunto, ¿hay algún socialista de los que tú conoces, hay algún socialista militante, buena persona, ¿hay algún socialista que prefiera expresamente pactar con el Partido Popular que con las nacionalistas? Yo conozco a gente que seguramente no haya ido a votar porque no ha querido pactar con los terroristas, y nacionalistas y los golpistas. O sea, sí, lo que pasa es que como han conseguido con esa polarización decir, todo hay que ponerlo contra la derecha, en este caso contra, yo que soy de Vox, contra la ultraderecha. Entonces han creado una marca con nosotros que es una etiqueta, que es Vox es ultraderecha, y no nos han dado la opción en los medios de comunicación a los que nos tienen vetados, y han hecho una caricatura de nosotros para explicar que nosotros pues somos un partido absolutamente constitucional que aboga por el cumplimiento de las leyes, todo dentro del marco del Estado de Derecho, y que lo que estamos haciendo ahora ya desde un punto de vista casi revolucionario es defender el Estado de Derecho, porque desgraciadamente los partidos tradicionales y ya con los nacionalistas y lo estamos viendo desde hace mucho tiempo, mucho tiempo, han renunciado a ese Estado de Derecho por seguir en el poder. Vamos a ver hasta dónde llega la supuesta marejada interna dentro del Partido Socialista. El martes, este martes, se presenta un libro de Alfonso Guerra que se llama algo así como La Rosa y las Espinas, un libro de memorias donde asistirán por primera vez a un acto juntos Felipe González y Alfonso Guerra. Y allí parece que se va a dar cita en el Ateneo de Madrid parte de la vieja guardia del Partido Socialista, una parte de la cual se ha pronunciado tanto contra la amnistía como contra la expulsión de Nicolás Redondo Terreros. Por ejemplo, se ha pronunciado Elena Valenciano, por ejemplo, se ha pronunciado Juan José Laborda que fue presidente del Senado, si no recuerdo mal, con el Partido Socialista. y se ha pronunciado también periquito en todas las bodas que es el señor García Paje que parece ser que va a ir a ese acto conjunto de guerra y González. García Paje pues ha hecho también algunas declaraciones contra la amnistía y parece muy opuesto a lo que Sánchez está haciendo. pero oiga, yo por más declaraciones que le escucho a García Paje desde hace aproximadamente 346 años al final nunca se concreta en nada. Declaraciones muchas pero acciones ninguna. Yo no sé qué opinión tienen ustedes si va a haber algún tipo de consecuencia de todas estas declaraciones o al final todo se resume en un decir no estamos de acuerdo pero al final seguiremos votando a Pedro Sánchez. Yo creo que hay mucho postulio y que de alguna manera yo recordaba hace mucho que no recordaba este personaje pero hay un personaje en 1984 un personaje esencial que se llama que es Goldstein que es el supuesto líder oculto de la resistencia y que en realidad es una novela muy compleja tiene muchas cosas y es muy interesante en muchas cosas y ese supuesto líder de la resistencia es en realidad un factor fundamental de la conservación de un sistema totalitario. En fin mutatis mutandis no es que yo le conceda ningún papel intelectual ni de ningún otro tipo a Paje o a esta gente pero 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 claro Redondo Terreros es expulsado porque es un ejemplo ético en el Partido Socialista y un ejemplo de oposición ética sin ningún tipo de ventaja y prácticamente muchos de los demás no lo son y en este momento vamos a ver pueden cambiar las cosas pero ni Felipe González ni Alfonso Guerra son un ejemplo ético de ningún de ningún tipo no se han jugado absolutamente nada de su posición por oponerse a algo no han pedido perdón por cosas que ellos mismos han implementado don Luis usted y yo somos suficientemente mayores creo que usted mayor que yo aunque no lo aunque no lo malas lenguas que es mayor que yo y recordamos como en el año por ejemplo 85 se aprobó una nefasta ley orgánica del poder judicial con una enmienda por cierto del señor Bandrés en la cual se establecían las bases para la completa politización del Consejo General del Poder Judicial de aquellos polvos de nuestros rodos y también por entonces en el año 86 se aprobó una ley de caja que llevó años después y lo dijimos entonces los que estábamos estudiando la carrera de derecho lo veíamos llevó al saqueo de las cajas quiero decir que todas estas cosas son digamos la deriva o sea son como diría como diría Mafalda el continuose del empezose de ustedes entonces bueno vas a estar dispuesto a decir nos hemos equivocado vas a estar dispuesto a decir independencia absoluta del poder judicial vas a estar dispuesto a decir hay que cambiar el sistema electoral porque no se puede conceder representación a partidos cuyo objetivo es destruir el estado de derecho y la nación y además con una prima de representación vas a hacer todo eso entonces ¿qué haces ahí? diciendo es que esto no puede ser no puede ser ¿a quién ha votado usted? a Sánchez váyase usted a paseo no sé si he respondido a su pregunta todo es teatro lo suyo casi todo desde luego pero esperemos que sirva para algo incluso el teatro yo pensaba esto hace 15 días lo que lo que dice es así he ido cambiando de opinión porque vuelvo a decir que al final hay un trasfondo económico enorme llevan décadas saqueando el presupuesto décadas y yo creo que ahora ya se han pasado de la raya y yo creo que esto es en clave del Partido Socialista no tanto como una defensa de los principios que yo creo que Nicolás Redondo sí está en esa parte de víctimas de todo el terrorismo de la presión nacionalista en este caso de la presión nacionalista vasco entonces yo aparto la parte de Nicolás y me centro ya en Felipe González Alfonso Guerra yo Paje están lanzando a una facción facción dentro del PSOE para decirle al presidente ojo que no las tienes todas consigo el día de la votación porque aquí yo creo que eso y ya digo que yo he cambiado de opinión hace muy poco a mí me dijeron y me dijo un amigo mío que es abogado del Estado me dijo en una ocasión cuando vayas a hacer una pregunta para solucionar uno de tus problemas en la administración intenta saber lo que te van a contestar cuando haces una pregunta por escrito y entonces yo creo que en esto le están sembrando esa duda para presionarle y decirle si vas a la investidura a lo mejor no las tienes todas consigo porque como estamos hablando del dinero por el dinero el poder por el poder y el trasfondo de saqueo y de una perspectiva que están de personas de diputados que desgraciadamente no tienen ideología están ahí porque es su modus vivendi quien te dice a ti que bueno pues alguien se va a poner enfermo y tiene su vida solucionada porque y eso es muy fácil para ciertos poderes fácticos muy fácil simplemente con sembrar la duda hace que si tú no lo tienes todo controlado claro el presidente del gobierno ahora le están diciendo lo tienes todo controlado a lo mejor no lo tienes todo controlado a mí me preocupa una cosa por ir por darle la vuelta es una cuestión de porcentajes o sea yo creo que lo otro que el Pedro Sánchez por supuesto pactaría con todos da igual si tiene que vender al país ya lo está vendiendo sin escrúpulos sin moral él y quienes lo acompañan pero que ya cobra peso esa nueva forma de entenderlo y en mi análisis cobra peso esa parte que yo hace 15 días no la veía yo solo por añadir una cosa a mí siempre me preocupa la percepción general de la gente de las cosas entonces o sea esto está muy mal decirlo pero la percepción general de algunas cosas no solo es equivocada sino que es perversa a lo que voy es decir la gente tiene claro que cuando se elige en esto no sé si me pegaría con el señor del Pino la gente tiene claro que cuando se elige unos diputados y cuando un partido saca 100 diputados y otro saca 120 las cuestiones se someten a votación entonces los 100 diputados de un partido votan lo que diga la dirección y los 120 otro o sea eso no solo no puede ser así no debe ser así y es perverso cada diputado es elegido es verdad que el sistema las listas cerradas patatín y patatán pero cada diputado representa al pueblo y debe de votar según su opinión y según la defensa de sus electores no de su partido político entonces quiero decir que esa idea aquí de que es que hay que provocar un transfugismo no 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 señores o sea cada como en el parlamento inglés como en el parlamento americano y como en otros parlamentos cada cuestión debería ser tratada individualmente con cada uno de los 350 diputados y cada uno debería votar en conciencia ya pero no no funciona así no funciona porque los partidos es es como ejercen realmente el poder pero la gente debería tener otra mentalidad es el elemento fundamental para que eso para que eso cambie ya lo que pasa es que ha dicho usted la palabra clave que los diputados deberían defender los intereses de sus electores hay una anécdota muy famosa de cuando el PP no era todavía el PP sino Alianza Popular que dos miembros dos diputados de Alianza Popular estaban en el Congreso y de repente pues estaban hablando y ven que llega a lo lejos Manuel Fraga y le dice uno al otro mira ahí viene nuestro electorado porque efectivamente la gente que elige a los que forman las listas son los líderes la cúpula del partido con lo cual ¿y por qué hacen eso los diputados? porque quieren seguir viviendo y quieren tener una expectativa de vida porque se han dedicado a la política y si dicen que no al líder están masacrados como han hecho con Nicolás porque con Nicolás lo que están haciendo ojo aquí al que se mueve lo he hecho y esto al final es una lucha de poder pero vuelvo a repetir yo creo que lo que están poniendo en evidencia desde ciertos sectores del partido socialista y se ha lanzado Felipe González Alfonso Guerra y Paje lo están haciendo de manera evidente porque tienen un respaldo es que si no no me lo creo es que conociendo un poco como funciona la política yo no creo que vayan por libre y además no creo en su sinceridad no creo que lo hagan por ideales no creo que lo hagan por España ni por los españoles esto lo están haciendo porque los negocios tienen mal futuro tienen los negocios si nos vamos a una situación de realmente de un estado fallido ¿cuánto va a valer la bolsa? dentro de si sale esto adelante ¿cuánto va a valer? si el otro día ya compraron Telefónica por 3.000 millones casi el 10% si es que si cae la bolsa es que va a venir cualquiera lo va a comprar y todos esos directivos ¿dónde van a ir? es que claro todo eso que no vemos está ahí y yo creo que eso sí que está haciendo su trabajo porque realmente la locura en la que se ha metido Pedro Sánchez que hay que recordar una cosa Pedro Sánchez está ahí porque le han dejado porque hay gente que ha ganado mucho dinero con él si no no hubiera estado y es que yo al principio que era una idealista creía que la política era otra cosa pero luego te vas dando cuenta de que hay muchos más intereses que la gente ni conoce ni sabe ni saben los actores ni saben cómo se mueven los hilos y cómo se hacen las cenas donde se deciden cosas y es que eso funciona así y me entristece mucho pero es así con respecto a la investidura ¿lo tiene claro todo Pedro Sánchez? pues internamente no lo sé si esto de Alfonso Guerra García Page González es algo más que postureo pero externamente ayer se planteaba un nuevo frente Pedro Sánchez necesita cada voto de cada diputado de los que depende su mayoría absoluta no le sobra ni un solo voto lo más que podría sacar sería pues en torno a los 176 si contara con la abstención de los de Juntz tiene las cosas muy complicaditas pero es que además dentro de lo que es su propia coalición pues las cosas no están nada calmadas y ayer hacía un acto Podemos que no era precisamente multitudinario debieron de juntarse 200 personas en un miniteatro pero bueno llenaron el miniteatro y lo importante era el mensaje en sí y el mensaje en sí era que ojo aquí tenemos 5 diputados y queremos que Irene Montero siga siendo ministra y es que la situación está tan ajustadita que se pueden permitir el lujo de chantajear a Sánchez también ellos yo no sé si eso van a seguir adelante con el hordago o no ustedes que creen bueno es un hordago de difícil materialización en el sentido de que de que es una lucha de poder o de presencia y al final la condición que Irene Montero se administra es una condición posterior dudo mucho de que Podemos vaya a sumar perdón a firmar independientemente un pacto con el gobierno en el cual la condición fundamental para votarles sea que mi Irene querida sea ministra pero dicho esto claro es que en este momento todo el mundo es capaz o sea es como una confluencia de intereses todos bastardos el menos dañino de todos ellos es yo creo ser ministra no te preocupes será por ministerios será por ministerios y tienen capacidad tienen capacidad por supuesto de hacerlo lo que pasa es que es un poco el canto del cisne quiero decir que el asunto es que Podemos se prestó digamos a colaborar con un gobierno socialista en fin podemizado y entonces Podemos hace tiempo que no existe no existe porque Podemos el líder de Podemos o mejor dicho el líder del Podemismo se llama Pedro Sánchez sin ninguna duda entonces eso es lo que le ha hecho perder poder a Podemos yo creo que eso es pecata minuta si quieres ser Irene ministra porque van a perder los cinco diputados que también digo me extraña mucho porque esos cinco quieren seguir viviendo de eso entonces bueno pues esto para Pedro Sánchez es poco poco vamos es casi relevante no forma parte de sus pensamientos yo creo que sus pensamientos están en a ver cómo convence a alguien de cómo van a tramitar la ley de amnistía esa que le ha prometido a Junts y a a Puigdemont de una forma rápida para que no se le raje en cuanto sea nombrado presidente si es que lo consigue y si lo tiene que hacer vía proposición de ley o es capaz de presentar un real decreto es que esa es su preocupación no tiene otra preocupación ahora mismo y cómo puede alargar como un chicle todos esos compromisos que luego tienen una dificultad importante a la hora de materializarlos pero eso sí le importa y ahora le importará por la rebelión entre comillas que tiene no por principios éticos como he dicho antes que yo creo que son por unos intereses espurios pero bueno esa sí que es una rebelión porque es una rebelión de un poder fáctico pero lo de Irene Montero yo creo que para él no es importante o sea, tienes razón lo que pasa es que yo creo que cuando empezó el reinado de Pedro el guapo había un partido socialista es verdad más que radicalizado desideologizado pues eso de una persona sin escrúpulos pero en el cual bueno la falta de escrúpulos lo que le llevó es a pactar con una fuerza que era Podemos que todos los que lo conocíamos en fin y usted don Luis sabe bastante de esto sabíamos que era una fuerza marginal era como decía un amigo mío eran los batasunos de más abajo del Ebro que tenían contactos con terroristas que fomentaban cualquier cosa que fuera la desunión de España etcétera etcétera y entonces el PSOE pactaba con eso pero entonces llegó Pedro Sánchez y mutó y mutó porque le es muy fácil mutar porque es una sabandija pero y entonces ¿en qué mutó? pues mutó en el poderismo más más absoluto entonces claro eso le dejó sin fuerza es decir tiene la sustitución del poderismo ha sido Yolanda Díaz que es la nulidad intelectual y la maldad ideológica sin reservas le hace el trabajo sucio a Pedro pero a sus órdenes se va a Bruselas a conversar y sobar a criminales entonces ¿para qué sirve Podemos? si es que Podemos es Pedro Sánchez pero tiene cinco diputados pero permítanme que vayamos a pausa publicitaria luego continuamos debatiendo antes les recomiendo Staff Detox han tenido ustedes una noche larga de fiesta con la familia o con los amigos se han quedado ustedes sin dormir tratando de ver cómo convencen a Puigdemont han terminado cansados y con alguna copa de más bueno pues ahora en exclusiva en Naturhaus llega Staff Detox el remedio que acaba con esas resacas con esas resacas eternas del día siguiente que te impiden disfrutar del bienestar para más información visite su centro más cercano o visítenos en naturhaus.es a pausa publicitaria y seguimos Alexandra D.V. te descubre la moda que te hace sentir orgulloso de tener sangre española estilo moda y arte con orgullo de patria visita la web alexandradev.com Naturhaus es el mejor método para perder peso de forma saludable y sin pasar hambre desde la primera visita una asesora te enseñará a cambiar tus hábitos hasta alcanzar tu peso perfecto lo conseguirás gracias a complementos alimenticios a base de extractos naturales y platos deliciosos apúntate ya en tu centro naturhaus más cercano y online a través de naturhaus.es naturhaus 30 años de experiencia en nutrición y dietética Hotel Las Dunas un lugar mágico en el corazón de la costa del sol en primera línea de mar situado en un oasis de armonía tranquilidad enfocado en la salud y bienestar de nuestros huéspedes desconecta del estrés y la monotonía del día a día estancias con programas exclusivos y personalizados de salud rejuvenecimiento y control del peso elegancia y bienestar junto al mar sin renunciar a la actividad y la vida saludable descubre las dunas Hotel Health & Spa el más exclusivo de toda la costa del sol Nosotros de la costa Bueno, frente a este panorama, amnistía, autodeterminación, investidura de Sánchez, pues hay gente convocando movilizaciones y saben ustedes que los primeros que salieron a decir que iban a convocar a la gente en las calles de Barcelona eran los de sociedad civil catalana. Bueno, no, en realidad no. En realidad todos los años, el 12 de octubre hay una manifestación, el Día de la Hispanidad, que convocan allí todas las organizaciones de la resistencia al nacionalismo. Pero bueno, el 8 de octubre cae en fin de semana y por tanto se va a hacer una manifestación adicional. Habrá dos manifestaciones seguidas en Barcelona, una el día 8 y otra el día 12 de octubre. Y después de eso, pues el Partido Popular salió a decir que iba a convocar algo que inicialmente no quedó muy claro que era lo que convocaba. Al final, pues es un acto, un mitin de partido, pero abierto y piden a la ciudadanía que vaya el 24 de septiembre, domingo, aquí en Madrid. Bueno, no sé si les parece a ustedes que la respuesta, a ustedes queridos tertulianos, sí que la respuesta es adecuada en cuanto a movilizaciones. Hacen falta más movilizaciones, hacen falta menos. Yo creo que estamos llegando a un punto donde, en mi opinión, deberíamos estar todos los días en la calle y fueran 100 personas o 100.000. Pero bueno, menos da una piedra. Se espera que la manifestación del 8 de octubre en Barcelona sea multitudinaria. Yo confío en que sea también multitudinaria la que hay cuatro días después, el 12 de octubre, el día de la hispanidad. Y la que está convocando el PP, pues, hombre, imagino que acudirá también mucha gente. Y yo espero que haya muchas más convocatorias. ¿Cómo están viendo ustedes la respuesta hasta el momento? Bueno, nosotros creemos que desde Vox pensamos que esto es de una gravedad que, desgraciadamente, hay muchísima gente que no es consciente de lo que tenemos encima de la mesa, que es la ruptura de nuestro Estado de Derecho. Sin leyes, sin Constitución, yendo con esta derivada, pues, vamos a vivir mucho peor y además vivir con una tensión social y económica que es que no nos podemos imaginar, porque creemos que las cosas no pasan. Se convocan movilizaciones, que yo creo que la utilización y el poder salir a la calle de acuerdo con el artículo 21 de la Constitución, que no se nos olvide. Artículo 21 que dice que existe el derecho de reunión y que llegue el Partido Socialista y ponga pegas y diga que porque alguien quiere movilizar, o me parece que fue el señor Aznar, con el que, bueno, yo tampoco tengo especial predilección, pero, bueno, lo dice y resulta que dice que, claro, que es que están movilizándose para un golpe. No, es que esto es la Constitución. O sea, el derecho de reunión es uno de los derechos básicos. Pero entra dentro de la tradición de los criminales, el acusar de los crímenes. Ya, bueno, pero lo primero que tiene que decir alguien... ¿Quién está dando aquí un golpe es Pedro Sánchez? Claro, el que tiene que decir, no, no, es que yo quiero ejercer mi derecho. ¿Qué pasa? Que como el derecho de autor consiste que el poder político, en este caso, del señor Pedro Sánchez y de todas sus terminales, deciden quién es bueno, quién es malo, a quién juzgan, a quién condenan. Resulta que ahora, ¿qué le van a decir? A la gente que está en contra de lo que va a hacer y de lo que está haciendo, que no podemos salir a la calle, pues claro que sí, hay que salir a la calle con todo. Hay que ir a Europa, hay que salir a la calle, hay que hablar con los amigos, hay que hacer todo lo que se nos ocurra para presionar y para que la sociedad despierte. Me da igual quién lo convoque. A mí, hombre, lo del PP me entristece bastante, porque eso de convocar un acto de partido, pero bueno, nosotros desde Vox tenemos la altura de miras y desde luego que nos estamos comportando como un partido serio, un partido defensor de la Constitución, defensor de la legalidad y desde luego que no vamos a caer en ningún tipo de trampa por parte de unos y de otros. Lo que pasa es que, bueno, no voy a pararme en el tema del PSOE porque a quien se intenta intimidar no es a NAR, por supuesto, es a los ciudadanos, es decir, la mando golpista a un llamamiento a la manifestación, a quien se está intentando intimidar es a los demás, a los ciudadanos normales y corrientes, a los que sí se señala, porque si alguien es golpista o es ultraderechista, como cualquiera que se lo quiera rebotar a Vox, por ejemplo, bueno, pues, pero dicho esto, yo pediría, a mí me gustaría que hubiera más claridad. A mí me parece, usted decía, que hace falta más manifestaciones, yo creo que hacen falta manifestaciones grandes y que hace falta también movilización continua, ¿vale? ¿Cómo se hace eso? Es decir, cuando hay una manifestación gigantesca, no sé si les pasa a ustedes, los días después son como de resaca, ¿no? Como decir, bueno, y ahora qué, ahora no sirve de nada porque hay como un vacío, es como si fuera una ola gigantesca pero de repente se va la ola y no hay nada, ¿no? Entonces hace falta una movilización permanente y para eso hace falta, yo creo una estrategia permanente y marcada. Yo de la convocatoria del Partido Popular lo que pido, a mí no me parece ni bien ni mal, lo que pido es claridad. Es decir, una manifestación, o sea, la gente no va manifestaciones como va a, no sé, al cine o a la compra. Es decir, yo quiero manifestarme por la unidad de la nación, por la libertad, por el Estado de Derecho, quiero manifestarme en contra de que los gobernantes usen el derecho, o sea, los crímenes, el olvido de los crímenes como herramienta política para gobernar. Eso es una cosa demencial, ¿vale? Pero yo quiero saber cómo y dónde defenderlo. Yo no sé si la manifestación o el acto, perdón, convocado por el Partido Popular todavía no sé qué es. No sé qué es. Me importa saberlo porque si es un acto dirigido a la ciudadanía en general, a los que se sientan parte del proyecto concreto del Partido Popular, si es a la ciudadanía en general, yo iré. Creo que sí está claro que el acto del 8 de octubre, no sé si estamos de acuerdo, ha sido convocada por una entidad que independientemente de lo que sea esa entidad, ha sido convocada para todo el mundo. Creo que el acto del 8 de octubre en Barcelona es para todos los españoles en Barcelona. ¿Dónde hay que defender las cosas? En Barcelona. La manifestación del 12 de octubre, que no sé, corríjame porque la verdad es que yo creo que es dentro de esta tradición de la afirmación, digamos, en Barcelona, no solo en Barcelona, pero de la afirmación nacional española en Barcelona que se está produciendo en general año tras año se intenta producir. Sí, lo convoca la misma plataforma que en los años anteriores que es Cataluña Suma, que agrupa todas esas asociaciones, convivencia cívica catalana, España y catalán, etcétera, etcétera. Entonces lo que yo digo es que, no sé, quiero creer, a lo mejor soy muy optimista, que de alguna manera el acto del Partido Popular puede ser un acto, no lo sé, de partido o no. Quiero que lo definan porque si es abierto iré y si no, no. El 8 de octubre es un apoyo de todos los españoles en donde más falta hace, que es en Barcelona. En fin, todos los que estamos aquí sabemos lo importante que es acompañar a los mejores españoles que hay en el Comperdón, a los mejores españoles que son los que lo son y presumen de serlo en donde se paga serlo, que es en Barcelona. Entonces el del 8 de octubre es para todos los españoles en Barcelona. Y el del 12 de octubre entiendo que estamos hablando de una movilización más, no menos importante, pero más local, en el sentido de que los que se van a hacer presentes allí son los catalanes, que en Barcelona reivindican la españolidad, porque ser barcelonés y ser catalán es una de las mejores formas de ser español. Entonces espero que eso sea parte de una movilización continua, porque nos jugamos mucho. Es que no nos estamos jugando el gobierno de un sátrapa, no. Es que nos estamos jugando la nación, porque hay mecanismos permanentes y muy fuertes que minan la nación porque dividen el poder y destruyen el Estado de Derecho. Entonces nos estamos jugando la nación y nos estamos jugando la libertad individual, desde luego. Yo creo que además cualquier convocatoria a la sociedad civil tiene un valor mucho más grande que las convocatorias que puedan hacer incluso los partidos políticos, que también me parece muy bien que las hagan. Es que cualquier cosa que se haga en aras de parar todo esto que tenemos encima y para que la gente también tome conciencia de la gravedad de lo que tenemos. Es que yo a veces tengo la sensación de que hay muchísimos ciudadanos que no son conscientes. Sí, claro, claro. Ponen la tele y ponen las teles generalistas, Mediaset o A3 Media, y ellos siguen viendo que tienen el gran hermano o el programa tal y no son conscientes de que esto actúa directamente sobre la calidad de vida de los ciudadanos y además sobre la calidad de vida de aquellos ciudadanos que necesitan estar protegidos por la igualdad que te debería, digo te debería porque a veces no suele ser así, que te deberían dar las leyes, el cumplimiento de la ley. Porque si no nos encontramos en el ejercicio autoritario, autocrático del poder, donde uno paga o no paga, o se le mete en la cárcel o no se le mete en la cárcel, o si el juez decide que esa persona es culpable pero llega el gobierno y lo indulta o lo amnistía, o sea, vamos a ver, eso es la autocracia, donde el ciudadano no tiene donde protestar, donde agarrarse, donde hacer valer sus derechos. Es tan grave y esto también pasa a lo económico, no es viable el planteamiento de país como lo quieren, ¿por qué? Porque hay unos que son egoístas y que lo que quieren es apropiarse de lo de los demás, que es la soberanía y también el dinero. No, eso no es ser egoísta, eso es ser ladrón. Y ser un ladrón. Efectivamente, el otro día en la entrevista de Tucker Carlson con Milley lo explicaba muy bien Milley, muy interesante. Bueno, pues efectivamente, entonces cualquiera, un autónomo, alguien que tiene un comercio, el trabajador que va a una empresa que sepa que sus impuestos se van a multiplicar por no se sabe cuánto para que esas castas políticas de esos supuestos países nacionalidades que son parte de España y son regiones, resulta que lo que quieren hacer es vivir a costa del resto, que esto es así y no es viable desde el punto de vista económico y luego desde el punto de vista ético, ¿qué decir tiene? Que suponen la expulsión de una parte de la población que se tendrá que ir porque el odio que han sembrado es de tal calibre que al final lo único que hará es que la gente que vive en esos territorios diga, pues yo me voy porque tengo que sobrevivir como ha ocurrido en la historia, siempre. O el exilio interior. Sí, el exilio interior. Pero la gente no es consciente de eso, por eso a mí me parece importante, no solo a mí, pero la divulgación de los principios fundamentales de la libertad política, económica, etc. Entonces la gente es verdad, tiene esto de razón, yo creo, no es consciente de que cambiar impunidades, amnistías, indultos a cambio de votos para investidura, es que eso es criminal, eso es una complicidad, eso no es tolerable en ningún Estado de Derecho, eso no sucede, o sea que como ha pasado en España la redacción del Código Penal sea realizada por los que han cometido el delito que se cambia, eso no pasa ni en Cuba ni en Namibia, no pasa en ningún sitio. Entonces, ¿qué ocurre? Que cuando ya las cosas se pasan, porque ya las atrapías, es decir, las cosas ya son tales que incluso de una población, no me importa decirlo, que yo creo que en lo jurídico es muy ignorante en general y en lo económico también, cuando ya las cosas son tan bárbaras que no cuelan y ya no es suficiente el gran hermano o el, como se llama, no sé qué, rosa o limón, el salvame o lo que sea, cuando ya eso no es suficiente entonces nos tienen hablando de rubiales, por cierto, un protegido del PSOE, o nos tienen hablando o nos tienen viendo que si no sé quién se ha descuartizado a uno en Tailandia, es decir, bueno, porque no es suficiente tal. Pero por eso eran tan importantes que antes decía don Luis que si le importaba a Pedro Sánchez tener a Irene Montero, pues le da igual y si la tiene que tener, pues ya le sacará partido, tiene a Pam diciendo cosas, la gente habla de ello, porque además la gente habla de estas cosas porque son fáciles, porque Asís tiene toda la razón, es que la cultura económica o jurídica en general de la población es muy pequeña, entonces ¿de qué habla la gente? de aquello que entiende, de qué habla, de los sentimientos y si uno tiene razón o si el otro no, se queda en una conversación de mesa camilla mientras por detrás están vendiendo y despedazando nuestro país las leyes, lo que tenemos en común, la forma de organización que nos permite vivir como vivimos, todo eso que se ha ido deteriorando en los últimos años, pues está ya en un precipicio y cuando saltemos al precipicio no sabemos lo que va a pasar después. Bueno, permítanme que veamos de nuevo el vídeo con el que abríamos el programa hoy. Irene Montero delante de sus escuetas huestes en un pequeño teatro de Madrid, pero si las huestes eran escuetas, el mensaje no tenía nada de escueto, era un mensaje, en fin, lleno de significado, mal significado, pero significado había mucho, escuchemos. Y hoy quiero deciros algo, porque aquí estáis las gentes de Podemos. Mirad, para nosotras, no solamente por supuesto para mí, también para Vicky Rosel, para Ángela, para Tere, para Lidia, para Isa, hubiese sido más fácil cuando empezó la reacción machista y la ofensiva de los sectores más reaccionarios del Estado contra la ley solo sí es sí, hubiese sido mucho más fácil decir, miren sí, la ley tiene un error, un error garrafal, que como todo el mundo sabe ha cometido el Ministerio de Justicia, que es del Partido Socialista. Lo decía al principio del programa, se puede tener cara dura, mucha cara dura y luego ser Irene Montero. La misma que decía que no habría rebajas de condena, la misma que cuando empezaron decía que era culpa de los jueces machistas, ahora dice que la ley, su ley, tenía un error garrafal, pero que era culpa del Ministerio de Justicia del Partido Socialista. Me parece tremendo, después de mil rebajas de condenas a violadores, pederastas y agresores sexuales. Es más grave, para mí es más grave aún, porque lo que está diciendo, es que lo fácil habría sido decir esto, o sea, lo que viene a decir Irene Montero es, nosotras, para defender nuestro objetivo político, nos hemos callado, es mentira lo que dice, nos hemos callado que esto tenía un error garrafal, es decir, lo que está diciendo esta inmoral que debía estar en la cárcel, lo que está diciendo es, yo he contribuido, he permitido, he fomentado que más de mil agresores sexuales vean rebajadas las penas y que más de 120 salgan a la calle y, perdón, y de esos mil, perdón, todos van a salir a la calle antes del tiempo en el que habrían salido de no ser por esa. Es decir, lo que está diciendo es que ella conscientemente ha colaborado en la impunidad de delitos sexuales y esta mujer tiene la caradura, vamos, no de querer ser ministra, sino de andar por la calle. Es vergonzoso y yo creo de verdad, estoy empezando a usar demasiado esa palabra, me lo pretendáis, es que es criminal, es que estás diciendo que has soltado intencionadamente a violadores y que lo has negado. Bueno, es que ellos entienden el poder de una determinada forma, ellos no creen en la separación de poderes, entonces creen que el momento en que se sientan en la silla, en la mesa del despacho, cuando es ministra, ya no existe la separación de poderes, todo el mundo tiene que hacer lo que ellos digan. Si hay un juez que les lleva a la contraria, pues eso está mal, porque ellos están elegidos por el pueblo, como están elegidos por el pueblo, tienen que ejercer el poder como lo entienden. Entonces cogen una víctima, en este caso puede ser Rubiales, por ejemplo, que era amigo de Felipe, además soy de Felipe de Sánchez, y entonces deciden que es culpable. Pero ¿qué pasa cuando intervienen los tribunales? ¿Qué pasa con el marido de Juana Rivas y de Rafa Marcos? Que era María Sevilla, la madre del niño, que por cierto yo conozco. Resulta que las condenan y ¿qué hacen? Las indultan. Ya está. ¿Por qué? Porque ellos son los que tienen que ejercer el poder. Entonces su mentalidad es la siguiente. Yo hago una ley y me están diciendo que los jueces, no, pero los jueces, no, porque aquí la que mando soy yo. Y si no, yo lo que voy a hacer es lo posible para ejecutar las sentencias que yo quiero, no las que dicen los jueces. Esto tiene una gravedad tan enorme que la gente tampoco es consciente hasta que le toca. Por ejemplo, con las normas o con las leyes de ideología de género, la ley de CSI y con, me parece que es también con la ley trans. La de violencia de género, lo que han hecho es a través de un acuerdo del Consejo Territorial, dentro de todas las comunidades autónomas, decidir que independientemente de lo que diga a los tribunales, hay una parte administrativa que otorga la condición de víctima a la mujer para cobrar ayudas. Aunque el supuesto agresor haya sido declarado absuelto, incluso condenada esa mujer por un falso testimonio o porque ha puesto una denuncia falsa. Pues en la ley del CSI y en la ley trans ya lo tienen dentro de la legislación. Le otorga a la administración, que en este caso sería el Poder Ejecutivo, la capacidad de decidir si una persona es víctima o no. Entonces la separación de poderes se ha ido. Esto es tan grave en democracia que es que la gente no se da cuenta que nuestra democracia se va diluyendo. No solo es que se haya ido por el desagüe, la separación de poderes, es que se ha abierto la puerta a un fraude masivo. El fraude consistente en yo te denuncio, luego retiro la denuncia, a ti no te pasa nada, pero yo mientras tanto tengo derecho a la... pero yo a consecuencia de eso tengo derecho a la condición de víctima. Eso yo ya lo conocía. Eso lo conozco porque me tocó de cerca con una persona que contratamos en casa, la dimos de alta en la seguridad social y era de Marruecos y entonces hizo eso. Entonces, bueno, pues lo único que quería era un contrato de trabajo para cobrar una ayuda porque luego no venía a trabajar a casa y no superó el periodo de pruebas, pero que esto ya hace años que está así. Pero es que es mucho más fácil, o sea, es que llega una mujer con su palabra al ayuntamiento y dice es que yo soy una mujer maltratada y simplemente con esa acción de decir es que voy a denunciar sin haber denunciado ya tiene la condición de víctima y con eso ya tiene ayuda de alquiler, ayuda de comedor, ayuda de... un montón de ayudas. Entonces estamos creando un fraude masivo, pero volviendo por elevación, al final lo que hace Irene Montero es desplegar aquello que consiste para ella ejercer el poder. Y es que yo he hecho una cosa y los jueces, ¿quiénes son para enmendarme la plana? A mí y a mi equipo. Es que no son nadie porque ellos no creen en la separación de poderes, no creen en la democracia. Pero por eso falta, claro, por eso falta educación cívica quizá, ¿no? Porque yo creo que sí hay una idea de que quien es elegido por la ciudadanía, quien es votado mayoritariamente puede hacer lo que le dé la gana. O sea, quiero decir que esa es la idea del poder limitado. Y la tiranía de la mayoría es peor que cualquier otra tiranía, porque no tiene ningún límite ético ni moral. Quiero decir que las dictaduras pueden tener límites éticos y morales, pero quien manda es la mayoría sin ningún tipo de límite puede hacer cualquier cosa. La separación de poderes es fundamental. Y para resumirla, o sea, el Ejecutivo, Legislativo y Judicial ya desde hace años ya el Ejecutivo controla al Legislativo es mucho peor todavía. Un partido político, que como yo he explicado antes es una empresa, controla al Ejecutivo y al Legislativo, decide e incluso anuncia, fíjate que es grave, anuncia el líder del Partido Político quién va a ser el presidente de las Cortes, anuncia cuál va a ser la votación de los representantes del pueblo, con lo cual eso lo que quiere decir es que ya no existe separación ninguna entre Ejecutivo y Legislativo. Y el Judicial, que es el único que controla mínimamente, que es importantísimo porque es precisamente el que hace cumplir las leyes a todos sin excepción, ha sido asaltado. Su independencia es escasa, pero ahora pasa una cosa todavía peor, que ya no es que no sea independiente, sino que se quiere que acepte la población española, esto es lo importante, que se quiere que acepte que solo es castigado y solo es perdonado quien decida el presidente del gobierno. Hombre, claro, o Irene Montero. Lo cual ya no existe justicia. Entonces se lo trasladan a todas las terminales mediáticas que están en la televisión, porque están en la televisión. Sí, pero existe una justicia para unos, o sea, existe una justicia para la gente y luego para los elegidos, para los políticos, para la casta, para quien el poder decida, para esos no existe justicia. Efectivamente, ese es el nuevo sistema que, por cierto, está implantado, o sea, esto ya ha superado esos límites de suposición, es que esto ya existe y le pasa a mucha gente y lo vemos todos los días, porque los, o cuál es uno de los elementos que seguramente no se habla de él, porque hablamos de lo económico, de los independentistas y demás, pero ¿qué es lo que ellos quieren conseguir? Quieren conseguir que el Supremo, o sea, que ellos tengan su Supremo, su Tribunal Supremo, porque ellos lo que quieren es independizarse del control judicial y el momento que se produzca esa fractura, apaga y vámonos. Yo siempre he creído que el paso, en fin, la espoleta ya a la degeneración y a la locura y al delirio nacionalista vino motivado por la, bueno, ellos se entiende como persecución, que no es tal persecución, simplemente es la aplicación de la ley, contra Puyol. Puyol, entonces Puyol pastaba a sus anchas viviendo del presupuesto del Estado de España y de todo se ha sabido que tenía negocios en América, cómo llevaban las bolsas de dinero a Andorra, los hijos, todo, todo aquello. A Puyol no le han juzgado, porque por edad, bueno, yo creo que están diciendo, bueno, aquí que muera el tema porque ella es muy mayor y no vamos a entrar, que esto también lo hace mucho la justicia. Pero ¿qué es lo que buscan también los nacionalistas? Lo que quieren es independizarse de la justicia, tener ellos su propia justicia y controlarla. Quieren que nosotros les financiemos en lo económico, hacer lo que les da la gana y encima tener sus propios jueces. Entonces, eso ya es maravilloso. ¿Eso es viable como Estado? No, es que no lo es. Y es el desastre para las clases medias, para las clases trabajadoras y para el triste mortal que ya estamos viendo cómo vivimos una parte de la población, pues vive ya con sometimiento, con censores a la hora de expresarse. O sea, realmente la pérdida de libertades que está sufriendo España va a unas marchas que yo no me lo podía imaginar. Pero no hay que pactar con eso, hay que ponerse como objetivo, no sé si es posible, no sé cuánto tiempo sucederá, pero hay que decidir, o sea, el objetivo fundamental es acabar con los partidos que quieren los privilegios medievales y la eliminación del Estado de Derecho y de la independencia judicial. Hay que acabar, o sea, no se puede pactar, ya sé que esto suena muy imposible, no se puede pactar con el Partido Nacionalista Vasco, no se puede pactar con los nacionalistas. Nosotros lo tenemos en los estatutos, nosotros Vox no puede pactar con independentistas, con partidos que quieran romper España y es que están en los estatutos, no. Con esta parte no podemos ni siquiera negociar, o sea, lo llevamos a rajatabla y hay que reconocer que toda la animadversión y todas las barbaridades que se dicen sobre nuestro partido, porque somos esa parte de la sociedad que nos hemos dado cuenta y hemos despertado viendo lo que estaba pasando y por eso nos pueden clasificar casi como de antisistema, porque somos el antisistema con todo ese poder partidocrático que existe desde hace décadas en España y que nos ha traído hasta aquí. Bueno, permítanme que les recomiende, antes de ir a publi, colacel anti-ox. Ya saben ustedes, las arrugas superficiales, la flacidez o el descolgamiento de la piel son síntomas evidentes del envejecimiento. Un proceso que a partir de los 40 años se acelera al reducirse la producción de colágeno por parte de nuestro organismo. Colacel anti-ox de mundo natural es un complemento alimenticio que aporta colágeno hidrolizado puro de alta absorción y antioxidantes, además de vitamina C, una vitamina esencial que contribuye a la formación de proteínas de relleno de la piel como son el colágeno, la elastina, la tropoelastina o el ácido hialurónico. Gracias a su completa composición, un sobre al día de colacel anti-ox produce el mismo efecto que tres envases de otros productos similares. Confíe en Colacel anti-ox, mucho más que colágeno. De venta en tiendas especializadas en el 914460000 y en parafarmaciamundonatural.es. Una pequeña pausa y seguimos con la tertulia. Una noche larga de fiesta con los amigos. Has terminado cansado y con una copa de más. Ahora en exclusiva en Naturhaus, Staff Detox. El remedio que acaba con esas resacas eternas del día siguiente. Acércate a tu tienda más cercana o visita naturhaus.es. Esto es Hotel Las Dunas, un lugar mágico en el corazón de la Costa del Sol. En primera línea de mar, situado en un oasis de armonía, tranquilidad. Enfocado en la salud y bienestar de nuestros huéspedes. Desconecta del estrés y la monotonía del día a día. Estancias con programas exclusivos y personalizados de salud, rejuvenecimiento y control del peso. Elegancia y bienestar junto al mar, sin renunciar a la actividad y la vida saludable. Descubre Las Dunas Hotel Health & Spa, el más exclusivo de toda la Costa del Sol. Alexandra D. V. te descubre la moda que te hace sentir orgulloso de tener sangre española. Estilo, moda y arte con orgullo de patria. Visita la web alexandradv.com Naturhaus es el mejor método para perder peso de forma saludable y sin pasar hambre. Desde la primera visita, una asesora te enseñará a cambiar tus hábitos hasta alcanzar tu peso perfecto. Lo conseguirás gracias a complementos alimenticios a base de extractos naturales y platos deliciosos. Apúntate ya en tu centro Naturhaus más cercano y online a través de naturhaus.es. Naturhaus, 30 años de experiencia en nutrición y dietética. Una de las cosas que se decía antes del 23J. era que a lo mejor Pedro Sánchez tampoco estaba tan interesado en ganar las elecciones porque gestionar la que se avecinaba económicamente no iba a ser excesivamente fácil. Y de hecho ese argumento sigue por ahí rodando dado que ahora Pedro Sánchez tiene que enfrentarse a una investidura difícil y una de las posibilidades es que al final opte por convocar nuevas elecciones. No consiga la investidura y vayamos a repetición electoral el 14 de enero. Porque efectivamente la que viene económica quizá no sea muy manejable. Vamos a ver el gráfico que ha elaborado el colegio del notariado sobre los precios de la vivienda, la evolución de los precios de la vivienda y que publicaba hoy Voz Populi. En estos momentos, en esa gráfica que ustedes ven, lo que se muestra es la comparativa de los precios de las viviendas que tramitan los notarios en un cierto mes comparado con un año anterior, con lo que había pasado hace un año. Y pueden ver ustedes que ahí pues tenemos varios picos en esa gráfica. Tenemos uno cuando la pandemia, hacia abajo, tenemos otro en 2008, tenemos un pico enormemente largo y profundo en 2011-2012. Si pueden poner los compañeros otra vez el gráfico para que podamos ver esa variación de los precios, ahí lo tenemos. En 2008 hubo una caída, el inicio de aquella crisis económica, después la caída fue profundísima en 2010-2011. Luego tuvimos ese pico hacia abajo cuando la pandemia y observen ustedes cómo estamos ahora. Ya más o menos como la caída de 2008 y casi casi como la caída que se vivió el año de la pandemia, que fue una caída realmente espectacular por motivos obvios. Don Asís, Timmermans, ¿qué perspectivas económicas tenemos? Porque esto no apunta precisamente a que nos espere un futuro esplendoroso, ¿no? No, es que, a ver, no todo está mal, pero casi todo está peor que nunca y todo confluye. Es decir, bueno, por una parte la inflación, que esto lo hemos hablado muchas veces, pero al final es el resultado de que haya muchísimo gasto público y de que esa enorme cantidad de gasto público lleve a una política relajada de los bancos centrales. Es decir, que haya mucha, mucha, mucha más cantidad de dinero. Entonces, eso es una situación que está ahí. Uno podría decir, bueno, se podía haber aprovechado determinadas situaciones para reducir la deuda. No, la deuda es más grande que nunca, ¿vale? Ya en años anteriores, en los que usted y yo estábamos de observadores, el simple hecho de que hubiera demasiada deuda pública ya era un problema gravísimo que se podía llevar por delante de la economía. Pero es que ahora hay muchísima deuda pública, se puede llevar por delante de la economía. Hay un nivel altísimo de impuestos, sobre todo en España, con lo cual tampoco tienes margen excesivo para reducir el gasto público, etc. Y no puedes subir impuestos. A la vez hay una inflación enorme que afecta fundamentalmente, bueno, la inflación se le llama, usted sabe, el impuesto a los pobres. Y luego encima hay políticas sectoriales, no voy a entrar en la política de vivienda, pero es que hay políticas sectoriales que sopena con la excusa, como siempre, de que hay que proteger, de que hay que buscar el bien común. Lo que están haciendo fundamentalmente es entorpecer la oferta de vivienda, ¿verdad? O sea, hay factores, usted estaba poniendo los precios de la vivienda, hay factores externos a eso en el precio de la vivienda. Los propios tipos de interés son, influyen en el propio precio de la vivienda. Pero es que, olvidándonos de todo eso, se restringe la oferta de vivienda. Y si restringes la oferta de vivienda, lo que estás haciendo es elevar el precio. Si restringes la oferta de vivienda, repito, por proteger a los más desprotegidos. En el caso de la creación de vivienda, perdón, de la construcción de vivienda, es evidente. En el caso del alquiler de vivienda, es más evidente. Tú pones una serie de dificultades para proteger, repito, al inquilino, el alquiler de vivienda. Y cualquiera que esté buscando alquileres, se encuentra con que ahora mismo, te piden fianzas adicionales todo el mundo, te exigen seguros de impagos, te exigen avales y no, y muchos de los pisos que ya están a un precio elevadísimo, no te lo alquilan si no demuestras un contrato fijo, las tres últimas nóminas, etcétera, etcétera, etcétera. Eso es lo que se ha conseguido para proteger a los pobres que no podían acceder a la vivienda. Entonces, bueno, la situación económica es muy, muy preocupante. Por cierto, decía usted, yo no tengo claro esto que decía usted de si verdaderamente le convenía o no, o quería o no. Era algo que se decía. Sí, 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 sí. No, no, que yo también lo he pensado muchas veces. Lo que pasa es que tiendo a pensar que, sobre todo los gobernantes, con falta de escrúpulos, creen que pueden gestionar la situación económica más catastrófica posible, porque siempre tienen el recurso de echarle la culpa a los demás. Entonces, mi miedo es que si la situación económica es catastrófica y está gestionada por el Partido Socialista, el Partido Socialista, en este momento, no hará por solucionarla, sino por buscar grandes culpables. ¿Quiénes son los grandes culpables cuando los socialistas meten, arruinan a una nación? Yo por facha. O sea, usted por ricachón, poder fáctico, los empresarios, el capitalismo, los grandes poderes fácticos. Tiene gracia, porque los grandes poderes fácticos son estos, pero bueno. Bueno, entonces eso es lo que me preocupa. A mí me hace, en ese sentido, mucha gracia cuando veo a los miembros del gobierno arremeter contra las grandes eléctricas. Y dices, pero si están todos los vuestros en el Consejo de Administración de las grandes eléctricas, ¿qué me está usted diciendo? Hay dos sectores, o sea, bueno, habría que detallar esto, pero hay dos sectores brutalmente, muy, muy, muy regulados, tremendamente regulados, que dependen de la regulación, no solo dos sectores, pero dos fundamentalmente. Uno son las eléctricas y el otro es el mercado del crédito, el mercado de dinero. Financiero. Es decir, no hay sectores más hiperregulados y las consecuencias, repito, son tremendas. Yo me acuerdo cuando me encontré hace años a mi profesor de Derecho Político, con el cual vimos la ley de cajas. José Antonio Alonso de Antonio, un buen amigo que desgraciadamente murió, y entonces me acuerdo que nos reíamos, en fin, diciendo, José Antonio, esto lo hablamos en clase, cuando tú eras profesor y yo tenía 20 años, lo hablamos en clase. Esta ley nos lleva al desahucio, al saqueo de las cajas por parte de los políticos. Y eso es lo que sucede. Ahí está. Pues la situación económica no es buena. Es que los indicadores, todos los indicadores son malos. Es que tenemos una inflación desbocada, tenemos los crecimientos, porque dicen, es que crece mucho, ¿no? ¿Y de dónde veníamos antes de la pandemia? Si es que fuimos la economía de la OCDE que más cayó, un 11%, y no estábamos recuperando los niveles prepandemia y ahora ya, camuflados con la inflación, pues nos dicen que sí, pero no es cierto. El poder adquisitivo de los españoles va cayendo, pero es que además tenemos los tipos de interés con el Banco Central Europeo que están metiéndole un bocado a las nóminas de los españoles de 300, 400, 500, 600 euros al mes, con una inflación en los productos de alimentación enorme. Entonces, todo eso lo que está haciendo es cargarse el ahorro de las familias, pero además mandando un mensaje a esas mismas familias diciéndoles que todo va muy bien, que no les permite tomar decisiones lógicas y racionales para intentar afrontar esto con cierta solvencia y con ciertos mensajes ideológicos, por ejemplo, en el tema de la vivienda, diciendo, bueno, y si como tú tienes derecho a una vivienda, no te preocupes, a ti no te van a echar. Entonces, podemos estar en una espiral en el momento en que esto haga cataplof y que la gente decida que no puede pagar el crédito, pero que va a seguir yendo de vacaciones, porque son decisiones a las que también le está empujando el propio gobierno. Si eso se cae, si eso se cae, tendremos otra crisis financiera que volveremos a pagar todos. Además, el ahorro se desincentiva. Sí, y la cuestión es que hay mucha gente que decía, y yo ahí sí que estoy en desacuerdo, no, es que Pedro Sánchez no quiera gestionar el caos. No, a él le encanta el caos. Y además, Europa, esa Europa que la ha dejado seguir gobernando y endeudándose sin exigirle que tenga una economía saneada. Porque recordemos que lo que pasó con la crisis financiera, bueno, la crisis de la subprime y que luego tuvimos aquel problema también en España gravísimo, se nos subía la prima de riesgo y todo aquello que dio lugar al rescate de las cajas de ahorros, no de los bancos. Sí, sí, las cajas de ahorros, claro. Entonces, bueno, pues todo eso no se lo están exigiendo. ¿Por qué? Porque debe ser un señor muy bien mandado para todo lo del cambio climático, que volvemos a lo mismo, más impuestos. Es que tenemos una carga impositiva, es una losa contra los trabajadores y esos poderes fácticos han ganado mucho dinero. Y luego, perdón, a la vez es paradójico que la seguridad social está en una situación de déficit estructural mayor que nunca, a la vez que las cotizaciones sociales son mayores que nunca. Con lo cual, ni siquiera se puede plantear racionalmente subir las cotizaciones, es decir, poner más impuestos al trabajo para equilibrar las cuentas, con lo cual es perverso porque no hay una solución. Y que la gente sepa que al final se ha convertido en un impuesto. Un impuesto al trabajo. Al trabajo porque la contributividad se va perdiendo y estamos en un sistema diseñado para que no haya reservas. Entonces, porque es un sistema de reparto puro, donde todo lo que entra en un año sale el mismo año. O sea, esto es una locura desde el punto de vista económico y ya volviendo al tema de la vivienda. Es que han hecho absolutamente todo para conseguir que suba el precio de la vivienda y de los alquileres. Entonces, si tú quieres que haya más oferta para que bajen los alquileres, pues claro, tienes que tener una seguridad jurídica para que tú tengas el incentivo de poner tu piso en propiedad, si es que tienes un piso en herencia o quieras fomentar, no sé, la inversión para tener unos retornos para cuando seas mayor. Y ahora yo conozco a gente que tenía pisos y dice, yo no lo pongo en esto, ¿cómo se llama? En alquiler porque sé que si se me mete una familia no voy a cobrar si se queda en paro. Y claro, ante esa situación, pues no lo hace. Y si mete unos ocupas o si la vivienda se la ocupan y luego los gastos son tremendos y encima le hacen creer a la población que tiene derecho a todo. No, hombre, tú tienes derecho, tienes que trabajar, tienes que pagar. Bueno, pues el caos es impresionante. En Madrid es una locura acceder a la vivienda. De verdad. Para los jóvenes y para cualquier persona que viva de alquiler. Si es que es imposible, luego están los pisos turísticos. Pues cómo no van a estar los pisos turísticos. Pero sin embargo, hay un mercado que es curioso, que es el mercado del lujo, que sigue creciendo. Volvemos a lo mismo. ¿Quiénes son los grandes perjudicados de estos cinco años de gobierno de Pedro Sánchez? ¿Las clases medias? Evidentemente. No solamente en España, también en el resto de Europa. Pero en España lo estamos sufriendo con una autocracia ya y con una pérdida de libertades, de libertad económica. Es que la degradación que tenemos ahora mismo en España a mí me asusta. Pero bueno, hay esperanza. Hay esperanza porque yo creo que la gente va a despertar. Nosotros estamos aquí hablando de esto. Yo creo que las casas ya se empiezan a hablar y quizás sirva todo lo que está pasando para tener las cosas más claras y salir y abandonar todo este periodo. Bueno, permítanme que despidamos la tertulia desengrasando un poco con un vídeo de algo que pasaba en la semana de la moda de Nueva York hace escasos días. Observen la escena. El señor secuestrando un modelo. Es que en la semana de la moda de Nueva York se coló un intruso, un espontáneo vestido con una bolsa de basura y con un gorrito de baño. Y oiga, tardaron un montón en darse cuenta de que no era realmente un diseño rompedor de moda sino que era un jeta que estaba reventando el acto. Bueno, simplemente era por terminar con una sonrisita esta tertulia. Muchas gracias, doña Arantxa Cabello por haber estado con nosotros esta noche. Muchas gracias, don Asís Timerman. A ver si quedamos un día de estos usted y yo. Nos ponemos una bolsa de basura y un gorrito de baño y nos colamos en algún desfile de moda. Muy bien, a ver quién es el guarda de seguridad ese que nos placa a usted y a mí. Yo se lo dejo a ustedes. Muchas gracias a los dos. Muchas gracias. Antes de despedirnos para ir a la pausa publicitaria que luego encaramos la entrevista del día déjenme que les haga un recordatorio. Hay un lugar mágico en la costa del sol que es el Hotel Las Dunas. Está en primera línea de mar. Está situado en un oasis de armonía y tranquilidad y está enfocado en la salud y el bienestar de sus huéspedes. Desconecte del estrés y la monotonía del día a día y disfrute de fines de semana de relax. Hay estancias con programas exclusivos y personalizados de salud, de rejuvenecimiento y de control del peso, elegancia y bienestar junto al mar y sin renunciar a la actividad y a la vida saludable. Descubra el Hotel Las Dunas Health & Spa, el más exclusivo de la Costa del Sol. Hacemos una pausa y nos vamos a la entrevista del día. Hoy, pues con alguien de una talla intelectual enorme, don Francisco José Contreras. ¿Quieres proteger tu sistema inmunitario de la gripe, COVID y otras enfermedades? Inmunad Z es un complemento elaborado con zinc y base de vitaminas C1, B6 y D3 que permiten aumentar las defensas y mejorar las respuestas del sistema inmunitario. Además, posee antioxidantes que reducen el envejecimiento y mejoran el estado de ánimo. Con Inmunad Z, las defensas al poder. Acércate a tu tienda más cercana o visita la web naturehouse.es Hotel Las Dunas, un lugar mágico en el corazón de la Costa del Sol. En primera línea de mar, situado en un oasis de armonía, tranquilidad. Enfocado en la salud y bienestar de nuestros huéspedes. Desconecta del estrés y la monotonía del día a día. Estancias con programas exclusivos y personalizados de salud, rejuvenecimiento y control del peso. Elegancia y bienestar junto al mar, sin renunciar a la actividad y la vida saludable. Descubre Las Dunas Hotel Health & Spa, el más exclusivo de toda la Costa del Sol. ¡Gracias!